What's up YouTube, Color Revolution de este lado, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los DLC, cuando tendremos información de los personajes que se unirán al roster del juego. Responderé a la pregunta de por qué la arena de los torneos de Netherrealm ha cambiado y tiene un gran panel donde está escrito Combo Breaker y cómo estas dos cosas están relacionadas. Sé que son muchos los que están ansiosos por la información y es posible que en menos de una semana tengamos nuevas revelaciones. Les recuerdo que subo videos semanales del mundo de los videojuegos, si quieres más videos así, te invito a suscribirte para no perderte ninguno nuevo. ¡Empecemos! Como muchos sabrán, hace poco menos de 3 días Mortal Kombat 11 tuvo una actualización. Entre las cosas que se agregaron fue un nuevo banner para la arena de los torneos, que significa Combo Breaker. No es una referencia a los combos, en realidad es una ambientación para el evento de Esports Combo Breaker, que se celebrará el fin de semana que viene en St. Charles, Illinois, Estados Unidos. Mortal Kombat 11, al igual que muchos otros juegos, apuesta muy fuerte para ser un esport. En la página oficial del juego, tenemos ya la programación de este año para el gran torneo Final Kombat, a celebrarse en 2020, en la que solamente van a participar los mejores del mundo. Para entrar en ese torneo hay que acumular puntos. Estos puntos pueden ser obtenidos en estos 5 torneos que ven acá. Pro Competition, un torneo a nivel mundial, Intercontinental Combat en Europa, Liga Latina, obviamente en Latinoamérica, Mortal Kombat Clash en Canadá y el Last Chance para Estados Unidos. Hablando específicamente del Pro Competition, el evento Combo Breaker será el de apertura. ¿Y qué es lo interesante aquí? Pues es posible que en ese evento tengamos un anuncio importante por parte de Netherrealm. No solamente porque es el primer evento y que este hace lugar en Illinois, el mismo estado donde está la sede de Netherrealm Studios, sino porque ya hemos tenido en el pasado un anuncio en esa misma competencia. En 2017, luego de la salida de Injustice 2, Ed Boon confirmó vía Twitter que el gameplay trailer de Red Hood, un personaje DLC, sería presentado en ese evento. Así que tenemos muchas posibilidades de que la semana que viene tengamos alguna noticia de su parte, anunciando un gameplay de Shang Tsung. Como ya saben, el primer personaje DLC super confirmado. O tengamos una revelación de otro personaje, aunque me decanto por la primera opción. Combo Breaker no es el único evento que Mortal Kombat 11 resaltará con un banner para esta arena. En el código del juego se han encontrado también diseños para el evento CEO, competencia a realizar del 28 al 30 de junio en Daytona Beach, Florida. Y también tenemos un banner para Evo, competencia a realizar en Las Vegas, Nevada. Les estaré dejando el link abajo con información de estos eventos, cómo registrarse y demás. Aún no se han publicado las fechas de la Liga Latina para que podamos participar y tener un representante en el Final Kombat. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, nos toca esperar hasta la semana que viene y quizás tengamos anuncios del juego, los cuales se los estaré trayendo lo más rápido que pueda. Si les gustó el video, denle me gusta, comenten, suscríbanse. Nos vemos en el próximo y chao chao.